Bienvenidos a un nuevo video mas para el canal Bienvenidos señores, bienvenidos a Eurotrack Simulador Colombia Estamos en Colombia amigos, estamos en Barbosa Barbosa Creo que es así, vale No me quiero equivocar porque luego están ahí Vamos a Tunja amigos Vamos hacia la parte de Tunja pero la verdad Que esta carretera no me la conozco, no se cuanto Vamos a durar para llegar Allá, allá amigos No se si la camara esta puesta amigos, les pido Disculpas si la camara no esta puesta No veo que esta encendida Si no esta encendida amigos, les pido una gran disculpa Porque es que he estado configurando cositas aquí Así que siento mucho Vale amigos, tenemos aquí un Paradisiaco Un paradiso Un G7 amigos, hermosisimo Miren que lindo Hola compa, como le va Bien, espero no Bueno, voy a dar Créditos amigos al autor Fabio Contier Y Ricardo Darío Darío que me lo ha pasado Y ha modificado Ha puesto sus cajitas Sus cosas ahí Le ha hecho unas modificaciones Al bus Muchísimas gracias amigo Ricardo Darío por esto Y el señor Fabio Contier Yo esos son los Los créditos que vi en el mod El mod lo estoy subiendo aún amigos Se lo voy a pasar en cuanto lo tenga subido A mega Porque esto me dio Un problema mega Y entonces por eso no Se mira un poco oscuro Hola amigo ¿Cómo estás? Bien Vámonos Este es la policía amigos Lo va a Escoltar la policía Vámonos amigos Está super lindo El autobús está super lindo Se lo voy a enseñar por dentro Así una vistita Rápido Hola 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 señora Miren amigos Hoy si estamos a A A Puro HD Estos son caras HD Amigos Este es un bus de clase Amigos Eh Vale Vamos allá Buenas Hola señora Van viendo eh Este va viendo por ahí Para la Para la ventanilla amigos ¿Cuál era la que estaba viendo? Esta señora Hola señora Va de viaje Eso Así que vamos amigos Vamos a ver Esta carretera Pues vamos a recorrerla A ver que tal ¿Cómo les va? Oh suena rico eh Suena rico Si miran un poquito oscurito ahí La Esta No se preocupen Porque es que Es eh Es así Está oscuro Está de mañana Perdón Vamos Venimos aquí a la derecha Amigos Miren con Super super Cajas aquí eh Unas cajitas bonitas Amigos Esa es la mercancía Que llevamos Para Nuestros queridos Eh Pasajeros Que van por aquí amigos Vamos a ver ¿Cuántas marchas llevamos? Eh Déjenme verificar amigos Déjenme verlo Eh Seis Vale Perfecto Verás Vámonos 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 Mijos Vámonos Ahorita de mañana No hay mucho Tráfico Entonces vamos a correr un poco Amigo Vamos a correr un poco eh Vamos a correr un poco Porque ahorita de mañana No hay mucho tráfico Aunque estoy viendo Ya tráfico eh Vamos con este Scanny amigos Hermosísimo Marco Polo Hermoso amigos Es súper bonito eh Vamos allá chicos Vamos allá amigos Esto está Uh Hermoso Hola señor La policía amigos La policía los está Escoltando Porque los acaban de decir Que en estas carreteras Hay un poco De ladrillos Amigos No sé Los que me entiendan Ya saben que son ladrillos No Que que Ladrillos amigos Ladrillos A ver Tenemos aquí Unos Unos hermosos En este autobús eh Súper lindo amigos Este autobús Está súper bonito eh Vamos Venéate primo Pásalo Porque no se mueve Miren que lindura amigos Miren que lindura eh Súper súper lindo El G7 Hola amigos Si quieren Por favor Si quieren descargar el mapa Eh Contacten con Señor John Que es el creador De este mapa Que es de Este pago Ya saben que este mapa Lo pueden adquirir Por meses Trimercial O sea Por tres meses Por un mes Como ustedes lo quieran Amigos Y si no pues No tienen dinero Para el siguiente mes Voy a adelantar A este compa Porque me está poniendo Los nervios Si no pueden Este Pagar un mes Pues pueden pagar Cuando ustedes quieran Amigo Y ya pues La actualización Se la pasan Cuando ustedes paguen ¿Me entienden? Hablen con el Le voy a explicar un poco Le voy a explicar un poco El mapa está súper lindo eh Mira esta carretera Súper bonita amigos Súper súper bonita Vamos allá chicos Vamos allá A unos ¿Cuánto vamos? Espera, espera, espera Ha subido el nivel Son las ocho amigos Las ocho de la mañana Súper tempranito eh Por eso me miro Escurito aquí O sea mi volante No sé No sé No sé qué ciudad es esta Eh Manikira Era manikira ¿No? Eh Monikira Monikira Vamos amigo Eh Amigos Eso compañeros Siento mucho que no he estado subiendo videos Este día Ayer no subí video O ¿Cuánto un día? Dos o uno Parece que uno ¿No? Un día No subí video Parece que sí Mira, mira, mira Lo vamos a pegar De la cola De un autobús De eso A ver cómo son de rápido Y a ver si son más rápido que nosotros Amigo Aunque lo dudo eh Lo dudo porque nosotros Somos más rápido que ellos viejo Hay que tener cuidado Porque aquí hay unas curvas Un poco cerradas eh Hay unas curvas que son un poco engañosas Así que No Con cuidado Con cuidadito amigos ¿Qué pasó? ¿Quién pitó loco? ¿Se buggeó o algo? Se buggeó eh Se buggeó Algo Se buggeó amigos A ver Vamos allá Vamos allá Vamos allá Compañeros Miren qué lindo amigos Está súper lindo eh Súper súper lindo amigos Esta carretera Está súper bien Compañeros El viaje A Tunja Vamos Tunja amigos Esa mercancía que llevamos ahí en el techo Es para Tunja amigos Este tipo de carros así Con la mercancía ahí arriba Se ve en Bolivia me parece Porque el compañero que me lo pasó Es boliviano Boliviano Tienen un mapa de Bolivia ellos No sé Ese Ese pago Les dejaré también el El Su ¿Cómo se llama? Su 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 grupo de 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 Facebook Para que ustedes lo vayan a ver Que está muy bueno Está interesante eh El El Este de El grupo de ellos De Ricardo El grupo de Ricardo Que ahí pues Dan información La guapa Dan información Sobre el mapa de Bolivia Cuidado con esa carretera Porque veanla Como viene De las curvitas Ok Curvitas Opa Cuidado amigo Señor oficial Agárrese bien Señor oficial Miren que lindo Viejo Está súper bonito Me gusta Me gusta Me gusta Mucho tráfico Por aquí Dale Dale Primo Oh Viene alguien Viene alguien Amigo Quiero pegarmele Detrás A la Copetra Esta que va aquí Copetra Copetra Algo así se llama Copetra Es copetra Aquí lo vamos a ir Detrás de ella Va Vamos a ir detrás de ella Espérenme amigo Yo volteo a ver la cámara Y es que no sé Si es que está encendida La cámara Madre de Dios El lag Que provocó algo aquí Uy amigos Que pasó Que pasó Con ese lag Compañeros A ver Vámonos No sé loco Que cargó allí Cargó algo De un solo No sé La verdad Pero no me dejó Ni girar Compadres Ni girar Ni girar Amigos No lo es Cuidado Cuidado Es un Un esto El Chevrolet No Vale amigos Con cuidado Porque vamos Bajando aquí Esta cuesta Y puede haber Problemitas Puede haber Problemas Compañeros Problemas De los grandes Compadres Un lado Primo Hace un lado Ahí ve el Mac Amigos El Mac Un Kenworth ¿Podemos irlos? Podemos irlos amigos Podemos irlo Podemos irlos compañeros Estos manes No van tan rápido Yo quería ir rápido Amigos Peligroso Peligrosísimo Eh Rebasar Así en curvas Ok No rebasen Así en curvas No rebasen Así en curvas Amigos Porque está Super peligroso Super peligroso Miren que lindo Oh Hermosísima Loco Esta cámara Es super Super Hermosa Loco Desde adentro Desde adentro Es como que vaya sentadito Yo aquí O soy el El cobrador Soy el cobrador Chicos El que cobra ¿Sabes no? Cobrador El que cobra el dinero Soy el cobrador Amigos Da mucho miedo Esta cámara Cuidado que hay un peatón Ahí Si vamos Si vamos Fren Dos en bicicleta Mira 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 La cámara Esta Loco ¿Has visto? Espera Chicos ¿Se podrá tomar Una foto Desde el interior Ahí? ¿Verdad Que no ¿Verdad? No Claro La cámara Solo queda Aquí afuera Vale La voy a tomar Así Loco F12 Ahí Wow Esta cámara No hombre Que desperdicio Vos has hecho un desperdicio Con esta cámara Loco Wow Que cámara Chicos Está super lindo Amigos A ver Que otra cámara Hay Esta ¿No? Esta está guapa Esta bonita Está bonita Me gusta esta Esta Wow Y es que el interior Está detalladito Solo el volante Se mira un poquito Ahí Pixeleadito Pero Está super bien Amigos ¿Compas qué? ¿Se van a mover O qué? Me hacen falta Mucho más Vámonos 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 Perfecto Amigos Bien Qué bonito Está súper bien Eso de la cámara Aquí Está súper bien O de la cámara Amigos No entiendo Por qué esta gente Va tan despacio O sea De aquí a 60 km por hora Pero ¿Qué les pasa? ¿Tienen miedo o qué? Mira Aquí alcancé a otro ¿Esto te metes a 60 km por hora? Uy Ahí va la gente Hola señora Qué divertido Está muy divertida esta cámara Está muy bien Amigos Está muy bien Lo vamos a volver a traer Este bus Si a un caso Conseguimos el mapa De Bolivia Amigos Lo vamos a traer En Bolivia Porque hay unas carreteras bonitas Estuve viendo ahí Unas imágenes De estos compas Y Lo vamos a traer ahí Y díganme Si les gusta Este tipo de cámara Si les gusta Díganme Y lo volvemos a traer Y hacemos un video Solo así amigos Con esta cámara ¿Qué les parece? Un reto Un reto Solo con esta cámara No sé qué les parece Yo creo que estaría bueno Solo con este tipo de cámara Cuidado lo que tenemos ahí Un pase de cebra No Pero es que tenemos Unos amortiguadores Amigos Super lindos Super lindísimo Vamos allá Cuatro horitas Para llegar amigos Vamos a meterle un poco Porque si no Vamos a llegar Muy muy tarde Amigos Vámonos chicos Viene gente Así que hay que tener cuidado Le di compañero Pensé que iba a llegar Pensé que iba a llegar Wow amigos Está super bien esta cámara Amigos Pero no sé si El control No Es difícil Es difícil amigos Rebasar es difícil Compañero Con esta cámara Oficial Todo bien Todo bien Todo bien Ya escucharon el oficial Ya lo escucharon amigos Todo bien amigos Ahí va mi ayudante amigos Parado ahí Detrás de esa puerta Super bien amigos Me encanta Este autobús Está super lindo No amigos Esa cámara Allí interior Amigos Está Super linda Va a ser un autobardado Amigos Por si acaso Pero Aunque lo dudo A esta hora Ya casi no viene Tráfico por aquí O es que Esta zona No es tan Transcurrida amigos En Colombia Hay carreteras Me imagino Que habrán carreteras Que no son Que no son Tan 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 No Tran Tan Con tráfico ¿No? ¿Podemos o qué? Sí Podemos 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 Perfecto amigos Listo Aquí si vamos a tomar Una foto Aquí si vamos a tomar Una foto Chicos La foto Miren la foto Amigos La foto del día La foto del día Amigos Esta va a ser La foto No 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 Que la foto del día Esta va a ser La foto De A ver Voy a poner Un poco de saturación Así Y creo Que esto Se va Se va a ver Perfecto Ahí Tomamos una Y Ponemos otra Por aquí Compañeras Creo Creo que por aquí Ahí Perfecto amigos Vámonos Listo Fue todo el día Chicos ¿Qué cámara es esa? ¿Cámara 8? ¿Es la cámara 8? ¿Cuál era? No 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 es la cámara 8 La 7 Es la 4 No ¿Cuál es esa? La 2 La 9 ¿Cuál es esa cámara? Amigos Oh Esta La 5 La cámara 5 Amigos Linda A todos los autobuses Deberían de ponerle Esta cámara Cámara 5 Eso El creador De este bus Amigos Es un crack Vamos a llegar Enseguida Compañeros Estamos por llegar Ya chicos Estamos por llegar Estamos llegando Amigos Cargas De la América Ya saben que en este mapa Amigos Carguitas de la América Si las pueden ver Esa es una carga de la América Amigos Súper chula Llegamos a Tunja Amigos Estamos llegando a Tunja Llegando a Tunja Amigos La terminal De Tunja Miren el tráfico Como está aquí El tráfico está súper 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 Perrón Está complicado El tráfico Yo creo que no nos hace falta Poner un Un de estos Mod de gráficos ¿No? Ustedes que ¿Cómo lo ven? ¿Quieren un mod de gráfico? Que lo pongamos Un rechare O algo así No sé como le llaman Vaya Frena 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 ¿Qué les parece Si despedimos El video Así con esta cámara? Uy Agua con la caja Agua con la caja Oficial Hemos llegado Oficial Sí hijo Eso Hemos llegado Uy Uy Mis frenos Amigos Mis frenos Cuidado Tengo con mis frenos Compañero Vale Son mis frenos Amigos Lo siento mucho Lo siento señora No te preocupes Todo está bien ¿Vas a dar o qué? Solo por un golpecito Tendré que darle más para atrás Amigos Dale por favor Dale 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 Muévete Muévete Espérame Amigos Espérame Qué barbaridad Loco Aunque tengo un cable por aquí Dale Para atrás un poco Y este ¿Por qué no avanza viejo? Pero si solo le doy un golpe Pequeñito Ah ya viene Ya se va Ya se va El tonto este Ya Perfecto Solo le faltaba eso Mira loco Había un lag ahí Loco No sé Que se había armado El lag del demonio Ahí Vale amigos Vámonos Vámonos A la terminal Terminal amigos ¿Dónde queda la terminal Chicos? Yo aquí en Tunja No conozco la terminal ¿Eh? Creo que la terminal Vale La terminal es allá Ya la puedo ver Vamos bien chicos Muy bien Ponemos la cámara 5 Uy cámara 5 Súper linda Súper linda La cámara 5 Llegamos a la terminal Amigos de Tunja Así que Perfecto viaje Amigos Vamos a ver Esperemos que no venga nadie Esperemos que no venga nadie Entrando amigos Tenemos más pasajeros Ahí Que luego los pasajeros Los tenemos que Buenas Pasajeros Vamos bien chicos Vamos bien Perfecto Vale Pagamos el motor amigos Wow Perfecto amigos Aparcaditos Bueno Alguna maleta murió ahí Bueno señores Espero que les haya gustado el video amigos Suscríbete para más Y recuerden amigos Recuerden amigos Soy ando un poco trabada la lengua Recuerden amigos Que pronto estaré con los directos A full allí por el Facebook Síganme en mi página de Facebook amigos Y en el Discord Así que Saludos a todos Los vemos Para la próxima Adiós Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud